Estimados profesores y profesoras, soy Vitoran. Hoy voy a contestar a las nueve preguntas en este vídeo. Pues empezamos. Primeramente, la Universidad de Salamanca siempre ha sido un campus ideal por su pureza de castellano. Cuando considero sobre la opción de mi carrera de máster o mi profesión en el futuro, me da cuenta de que será mejor si puedo combinar mi conocimiento del idioma español con una habilidad práctica. Y en ese momento, los medios audiovisuales parecen mejores porque es un conjunto del técnico y la lengua español. Uno de ellos ciertamente ya está convirtiéndose en una de las tecnologías más populares en nuestra época, cuando otra es una de las lenguas más antiguas. Estudiar cómo expresarme en español mediante la tecnología más avanzada en esta época en una universidad con más de 800 años de historia es definitivamente la cosa más atractiva para el estudio del grado máster. Entonces, buscó este blog crema en internet y así logró conocer más detalles. Ha sido la parte de las opiniones de los alumnos. Me da cuenta de que se han elegido los comentarios de muchos diferentes alumnos que vienen de diferentes países y sus actitudes hacia este programa, pues, aunque son positivas, pero son de diferentes puntos de vista que ha dejado esta página web más viva y atractiva. También me llama la atención que el perfil de ingreso. Se dice que se debe disponer de las herramientas conceptuales y técnicas para el análisis de necesidades y problemas de carácter comunicativo, pues, es difícil para mí decir que yo soy cualificado sobre este punto. Pues, a decir la verdad, casi nada. El nombre de mi facultad en la Universidad China es Filología Española. Se puede decir que se dedica a enseñarme la forma de expresión. Al mismo tiempo, también de vez en cuando hacemos videos, presentaciones personales, pero generalmente, de verdad, he aprendido poco sobre los conocimientos necesarios de este programa de los medios audiovisuales. Sería mi placer empezar esta nueva carrera con ustedes y mis compañeros ahí. Gracias por darme esta oportunidad a explicar este punto claramente. Que si me admiten esta vez, intentaré hacer todo lo posible para recuperar los conocimientos que he faltado antes. Y si no, creo que también lo tomaré como una asignatura autodidacto en el futuro. Y aquí también contesto a la pregunta novena, pues, lamentablemente no he manejado nada de los softwares relacionados. Soy de la Universidad de Qingdao y esta es nuestra página web. Obviamente no es tan limpia que la de este programa. Y generalmente se muestra las noticias de la UNI y unos asuntos académicos de... ... ... ...